En el casamiento de Wanda. Hola, Noralí, mi amiguita. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ariel? ¿Qué linda la pasan ustedes ahí, eh? Cocinando. Bueno. Qué rico, calentitos. Allá hace frío, está muy frío. Bueno, aquí nosotros estamos esperando... Sí, mucho. Mucho frío. Bien, como mucha gente esperando. Sí, mucho frío porque además estamos en un lugar en donde no hay sol, no hay demasiado sol y no hay posibilidades de que haya. Pero sí hay calor humano que dicen que va a seguir en aumento. Bueno. ¿Y por qué decimos esto? Fíjense ustedes, la prensa que hay ya instaladísima para que en un rato llegue, por supuesto, Wanda Nara con Mauro y Cardi. No está invitado Maxi, esto tenemos que decirlo. En principio no estaría invitado Maxi a este casamiento, pero sí mucha gente, muchos curiosos, muchos vecinos que están con cámara en mano, con ganas de verla. ¿A quién, señora? ¿A Wanda o a Mauro? A Mauro y a Wanda. A los dos. Bueno, ¿por qué? ¿Usted cree que esta pareja va a funcionar finalmente? ¿Tendrá final feliz? Sí, pienso que sí, mirá. ¿Apuesta, señora, por la pareja? Sí, cómo no. Sí, sí. Estos líos que ha tenido Wanda últimamente, ¿qué cree? ¿Cómo van a solucionarse con Maxi? No sé, va a ser largo esto. Va a ser largo. Sí, pero bueno, ¿viste? ¿Lo ve bien esto de Wanda? Sí, bárbaro. Sí, sí, sí. La vi con la cámara en la mano. Vamos a sacar muchas fotos. Mira, por favor, Ariel, a ver, le pido un segundo. Está agarrada, la señora está agarrada aquí a la valla para que nadie la saque de ese lugar y tener el primer plano. Bueno, y usted con la cámara. Claro, por supuesto. ¡Carita! Entonces nos enteramos todos. Muchísimas gracias. Bueno, así como estas señoras, vamos a dar vuelta a la cámara para mostrarte que no son las únicas, que hay mucha gente que ya desde muy temprano, ¿eh? Está tomando lugar, está tomando posición para poder verlos de cerca. Sí, Ariel, te escucho. No. Daniel Rinaldi te saluda. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el trabajo. ¿Hay algún famoso que llegó algún diseñador? Daniel Casal, ¿no? ¿Anda por ahí? ¿Algún familiar que hayas pescado? No, todavía no ha llegado nadie porque se espera, y esto es una infidencia que les voy a contar, ¿eh? Se espera que hasta la una de la tarde este registro civil tenga sus puertas abiertas para cualquier tipo de trámite, desde nacimientos, incluso también casamientos, pero después de la una va a cerrar y ahí es cuando se va a producir entonces este casamiento. Para evitar que haya mucha gente adentro del registro civil y pueda o anda entonces disponer de las oficinas y de todos los trámites con un poquito más de tranquilidad. Esto es una infidencia, ¿no? Sí, claro. Se retrasó un poquito entonces. ¿A qué hora iba a ser normalmente? Y cerca de esta hora, pero viste, como toda novia, llega un poquito más tarde y seguramente, como dice Noraly, va a llegar cerca de la una para cuando utilice todas las instalaciones. Una, una y media, como dice Martita también. Bueno. Estará cocinando. También del programa. No, muy bien, muy bien. Bueno, Noraly, si llega Maxi López, llámanos entonces y debes estar en contacto. Yo, si no hay problema, si no hay ningún inconveniente de otro tipo, por supuesto estaremos hablando normalmente, cordialmente y le estaremos avisando. Si no, yo no me hago cargo. ¿Hay mucha seguridad ahora? ¿Mucha policía ahí en el lugar? Sí, mucha seguridad. Gente de tránsito más que nada. Y la seguridad, lógicamente, de Mauro y de Wanda, que han puesto estas vallas por todos lados. Ustedes imagínense cuál es el operativo de seguridad que se ha llevado a cabo, que se ha montado en este lugar. Prácticamente cuando nosotros llegamos, la calle Moreno, ustedes la tienen allí, en pantalla estaba cerrada el tránsito. Después la abrieron parcialmente y ahora la volvieron a encerrar para evitar que haya algún accidente, porque hay mucha gente que está sobre la calle. Vos me preguntabas, vení, por favor, vamos a hacerlo un poquito más desprolijo, pero vamos a tratar de ponerle un micrófono, porque vino Casanova uno de los modistos, me preguntaban, a ver. Le trajimos arroz, le trajimos todos los detalles para acompañarla. No es el detalle, no, no es souvenir. Esto es el arroz que le vamos a tirar cuando salga. Mirá cómo viene, a ver si lo pueden ver. Me voy a vestir a todos los sin carne. Voy a vestir al papá de Mauro, al hermano, a los amigos, a Andrés Nara, al papá, que hoy no viene por una cuestión de respeto, me parece bárbaro. Y bueno, y nada, está bien, que no pase un mal momento. En mi caso no, vos el que está hablando, es el diseñador que dice que va a vestir a algunos de los personajes principales de esta boda. De su parte, porque no quiere que pase un mal momento la hija, me parece buenísimo eso. ¿Y dónde, cómo se va a vestir? No, eso vamos a ver cuándo viene. Yo no lo he visto. Él se dice por Dolce & Gabbana y yo le hago un segundo cambio, pero lo mío, tranquilo. ¿Cómo cree que debería venir vestido para esto casado? Igual nada le va a quedar mal a él, obviamente. ¡Esta pareja! Pablito, la hace un te quiero. ¿Qué? Dany, ¿por qué tan temprano el casamiento? Porque no había para estacionar. Sí. Acá está. Porque no había para estacionar y me tuve esquílado. Claro. ¿Qué hay que pedir, por favor, a ver si me permite mostrarlo un poquito más? A ver. A Rob, para decir a los novios que lo trajo la amiga de Wanda, que hizo para todos los invitados esto, que es muy top. ¿Usted piensa que va a ser una ceremonia con mucha gente? Es muy íntimo. No, no. ¿El civil me hablás? El civil es muy íntimo y nada, después iremos a un lado. Ariel, por favor, te voy a mostrar un poquito más en detalle de qué se trata. Es un arroz que están, ¿ves? Las amigas de Wanda han armado esto para poder tirarle a los novios. Espero que lo desarmen para tirárselo, porque si no va a ser un poco accidentado, ¿no? Pedirle el cucurucho. Pedirle, bueno, bueno. El cucurucho del amor. Mandale un saludo a Daniel, a ver, de parte de Ariel y Daniel Rinaldi. Metete, metete ese miedo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Metete, metete. Agarralo de los pelos. ¿Cómo no? Ahora. Interrumpilo, Norali, interrumpilo. Ahora lo vamos a hacer. Fue uno de los pocos que vino temprano, ¿eh? Imagínense que todos están citados un poquito más tarde. Bueno, muy bien, Norali, muchas gracias. No tomes mucho frío. Dale, te mando un beso y cualquier cosa estamos ahí en contacto. Gracias. Muy bien, Norali. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.